Música Música Mira Que hermoso es cada momento Que me visitas Y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano No la sueltes nunca más Que hermoso es cada momento Que me visitas Y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano No la sueltes nunca más Llévame a un lugar Ah... Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Qué hermoso es cada momento Que me visitas y Dios es un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano y no lo sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Llévame a un lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Ven y llévame a ese lugar Donde estamos tú y yo Oh, yo muero sin ti, Señor Llévame, 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 llévame Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Me libraste de la prueba Me llevaste mi tristeza Me llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Como un padre me desea Oh, 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 oh Oh, 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 oh De siempre me desea De siempre me desea Oh, 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 oh Ven y llámame al lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Llévame al lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vicio con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vicio con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Y me solucionan en su mesa Me viste en mi peor condición Cuando no valía nada Cuando no tenía valor Tú me viste Señor Tú me viste Tú me viste Me sacaste de aquel lugar Por esa razón yo mismo me pregunto Cómo no adorarte Cómo no exaltarte Señor Si tú me llevaste a lugares celestiales Si tú me posicionaste en tu mesa Me diste un lugar en tu mesa Dime cómo no adorarte Cómo no adorarte Señor Si fuiste aquel que me dio la vida Cómo no adorarte Cómo no exaltarte Con todo te voy a adorar Con todo te voy a adorar Con todo, con todo Porque tú me viste Tú me viste Tú me viste primero Sí Señor Direccionaste mis pasos Direccionaste mis pasos Y me guiaste hacia ti Me guiaste hacia ti Mi mayor anhelo Mi mayor deseo Es habitar en ti Señor No te importó mi condición No te importó mi condición Siempre estás Estás muy cerca Muy cerca de mí Para sacar mi alma de la casa Siempre estás Para sacar mi alma de la casa Siempre estás Tú nunca me vas a fallar Tú nunca me vas a fallar Tú siempre estás Tú nunca me vas a fallar Tú me diste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vestió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me deseas Nunca me vas a fallar Nunca me vas a fallar Tú siempre estás Saca mi alma de la cárcel Para que mi alma te alabe Saca mi alma de la cárcel Solo tú puedes hacerlo ¡Dale, tío! Ven más o menos! Gracias por ver el video.